Ay, me quedé con la musiquita. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a Semana Santa en la Iglesia del Centro MX. Soy el pastor Dani y me da mucho gusto estar con ustedes. Somos una iglesia que estamos en el centro de la MX y somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Y nos da mucho gusto compartir este momento con cada uno de ustedes. Hoy estamos a martes 26. Martes 26 de marzo del 2024. Así es que estamos avanzando en este tiempo siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en la última semana de su vida. Y nos toca hoy ver un día muy especial porque fue un día muy largo para Jesús. Y si pudiéramos darle un título sería un día de controversias o un día de esos que ya cuando llega la tarde dices mejor no me hubiera levantado de la cama. Algo así podría haber sido. ¿Quieren ver ustedes qué pasó? Bueno, hay un pasaje en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículos 23 al 27 en el cual vamos a centrarnos el día de hoy. Especialmente los versículos o parte del versículo 24 y 25. Dice Jesús a las personas que lo están interrogando. Ahorita vamos a ver quiénes. Yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si me la contestan les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, en resumen, en Jerusalén regresó Jesús y evadió las trampas que le tendieron los sacerdotes. Resulta que en el monte de los olivos, muy cerca de la ciudad de Jerusalén, enseñó nuestro Señor Jesucristo, empleando parábolas y además le advirtió a la gente contra los fariseos precisamente. Predijo también la destrucción del gran templo de Herodes y les habló a los discípulos de los acontecimientos futuros. Incluso les habló de su regreso. Pues resulta que entonces, preguntándole a Jesús sobre la fuente de su autoridad con que actuaba, las autoridades religiosas esperaban sorprenderle en alguna blasfemia. Miren qué listos estos amigos. Los fariseos exigían saber quién le había dado a Jesús su autoridad. Si decía que su autoridad provenía de Dios, lo acusarían de blasfemia. Además, si decía que actuaba por su propia autoridad, entonces la gente, las multitudes, se convencerían de los que tenían la verdad y la autoridad superior, pues eran los fariseos. Entonces, Jesús les contestó, miren qué interesante y qué inteligente, qué sabio, con una pregunta que revelaría cuáles eran sus verdaderas intenciones. Por supuesto, ellos estaban tendiendo una trampa, pero resulta que los cazadores fueron cazados. Como decimos, Jesús les cambió el chirrión por el palito. En realidad, si vemos toda esta historia, los fariseos realmente no querían una respuesta a sus dudas supuestamente o a sus preguntas. Lo que ellos querían hacer era que Jesús cayera en una trampa. Jesús entonces demostró que querían la verdad sólo si esta apoyaba sus puntos de vista. Ay, yo cuando he visto esto, gente que a veces quiere que Dios esté de acuerdo con ellos y sólo aceptan la verdad si Dios les dice lo que quieren oír. Estos amigos así estaban con Jesús. Resulta que sin duda en este martes de la semana de la pasión de Cristo fue un largo día de controversias. Yo los invito a que lean ahí en la palabra de Dios todas las cosas que pasaron. De hecho, mañana vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. Y esa controversia o controversias que tuvo Jesús fue con los jefes de la religión, los jefes de los sacerdotes, además con los maestros de la ley y los ancianos, los meros meros. Cada uno de estos grupos estaban representados en el concilio judío, que era la máxima autoridad para los judíos. Así que no eran cualquiera hijo de vecino que estaba tratando de hacer caer a Jesús en una trampa. Además, lo hicieron en contubernio. Pero ellos entonces, y pues ya vieron contra quién estaba la controversia. Jesús, entonces, les hace una pregunta y resulta que eso que ellos se estaban preguntan acerca de la autoridad de Jesús, ya le habían hecho la misma pregunta a Juan el Bautista. Y en esta ocasión, cuando le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto?, se refieren a lo que pasó ayer. ¿Qué fue? Jesús llega al templo y se encuentra con un tianguis, con un mercado, ahí adentro del templo, con la gente vendiendo el bullicio, en lugar de hacer de la casa de Dios una casa de adoración, una casa de oración, un lugar donde podemos adorar a Dios. Y ellos estaban indignados por lo que hizo Jesús el día anterior. Por eso le preguntan, óyeme, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? A ver, ¿con qué autoridad? Y Jesús, bueno, pues ya vieron la respuesta. Todo esto porque afectaba a estas personas. Yo sospecho que ellos eran los que controlaban todo el comercio en el templo. Porque si no, ¿cómo la gente se iba a poner nada más así? Tenían que tener autorización de alguien. ¿Y adivinen de quién? Y entonces, ellos, pues obviamente estaban cuidando su economía, sus ingresos, así como debajo del agua, pues caía muy buena lanita para ellos. Por eso, ellos se sentían desafiados por la autoridad de Jesús. también se sentían perjudicados en sus ganancias monetarias, obvio. Además, es posible que los líderes estuvieran buscando, y yo creo que sí lo estaban haciendo, la manera de desacreditar a Jesús ante los ojos del pueblo. ¿Recuerdan lo que pasó el domingo? La gente gritando, osanas al hijo de David. Bueno, pues todo esto desafiaba la autoridad de los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos. Entonces, ellos estaban tratando desacreditar a Jesús ante los ojos del pueblo, o por lo menos, que también no está en duda, crear la sospecha de que él era una amenaza a la autoridad de Roma. Y entonces, ver si los romanos, pues entonces, pues le entraban en acción. Y muchísimas otras cosas que pasaron. Ahí nomás les platico esto. Mañana vamos a tener más información. Como podemos ver, esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue muy difícil. Muy, muy difícil. Era parte del plan de Dios. Y Jesús cumplió paso a paso con este plan. Enfrentar a las autoridades no era un día de un día de campo, ni mucho menos. Poner en duda su autoridad es como, decimos, un plan con maña. Para nosotros, no tenemos ninguna duda de la autoridad de Jesús. Jesús tiene la autoridad para salvarnos. Jesús tiene la autoridad para darnos una vida nueva. Jesús tiene la autoridad para darnos un futuro y una esperanza. Yo creo que tenemos por qué agradecerle a nuestro Dios. Pero, hasta aquí. Quiero hacer una invitación para que nos acompañen el domingo a las 11.30 de la mañana, en la iglesia del Centro MX, en la calle de Jesús María número 16, Colonia Centro, aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, los espero mañana, porque seguimos con los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¡Bendiciones!